México es un país que se distingue por muchas cosas, por ejemplo, su tamaño, sus riquezas naturales, su cultura, su comida y sus récords. Así es, sus récords. Por si no lo sabías, solo en la Ciudad de México se han logrado inscribir más de 400 en el famoso libro Guinness. Aquí te van algunos. 6 de mayo de 2007. México se desnuda ante las cámaras del controvertido fotógrafo Spencer Tunick. No hubo una cifra oficial, pero se calculó que cerca de 20.000 personas tapizaron la emblemática Plaza de la Constitución. 14 de febrero de 2009. 39.897 personas se besaron al mismo tiempo, arrebatándole así el récord mundial a la Ciudad de Londres. Eso es amor del bueno. ¿A poco no me reí? 29 de agosto de 2009. México baila Frilla. 13.957 personas se dieron cita con disfraz y actitud en la explanada del Monumento a la Revolución para interpretar la icónica coreografía del fallecido Michael Jackson. 5 de octubre de 2014. México sobre ruedas. 1.721 automóviles antiguos y clásicos, en perfectas condiciones, se reunieron en un recorrido que causó sensación entre los capitalinos. Fueron del ángel de la independencia hasta el Museo de Arte Moderno y de Retache. El Guinness fue por la mayor cantidad de autos antiguos en movimiento. 25 de marzo de 2017. Sí, acepto. 3.400 parejas contrajeron matrimonio en la boda colectiva más grande del mundo. Y a estos podemos sumarles roscas gigantes, enchiladas de más de 100 metros, reunión de cocineros de un sinfín de etcéteras que han puesto a nuestro país entre los más sorprendentes de todo el planeta. Por si no lo sabías, yo soy Chant. Chant. ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! Esto no nos hace fin. Oye, ¿sabes que en mi pueblo... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.